A abrir ostras, ¿vale? ¿Qué ocurre? Todo el mundo de las ostras, ¿cómo son? ¿Son buenas o malas? Las ostras son cojonudas. Puedes encontrarlas de muchos tipos, principalmente dos. Las ostras largas, esto, que a mí le llaman ostron. Esta es de Francia, de Maren, suelquín y clerc, que le llaman. O las ostras planas galleras, ¿vale? Ostras vas a encontrar ya prácticamente todo el año. Hasta junio o así tenemos ostras decentes. Puedes encontrar en el mercado, tienen un precio razonable. Y en casa lo único que tienes que hacer es abrirlas. Un abreostras o un cuchillo bestia, que no nos vayamos a hacer daño. La osta, esto es importante, la cogemos, metemos el cuchillo, buscamos la costurita hasta que podamos abrir. Cuando hemos hecho eso, cogemos, buscamos el músculo de arriba y lo quitamos. Así. Ya la hemos soltado de aquí, la hemos soltado de aquí y seguimos. Entonces, miramos que no tenga arenita, cortamos aquí el músculo de abajo y tenemos la ostra libre. A mí me gusta quitar el agua, ¿no? Coges el agua de la ostra, pum, y la quitas. Porque este agua es el agua de mar y a nosotros nos interesa el agua de la ostra en sí, que es lo que es más sabroso. El agua de mar siempre es más salada. Una vez la tienes así, nada. Se coge un trocito de limón, la gota, la cebita, y la copas. Salud.